Digo que se abra una posibilidad para los venezolanos, porque allá estarán decidiendo si regresan, como hace muchos años, a un régimen político democrático, o prefieren quedarse con un gobierno estilo Hugo Chávez, que a mí me parece se alejó de todos los cánones y toda la doctrina democrática. Ahí está la posibilidad para los venezolanos. Hugo Chávez fue sin duda un político polémico, un personaje que inclusive generó grandes y muchos enemigos, personas que inclusive invocaron, pidieron su muerte. A mí me parece que eso es de gente mezquina, cuando alguien no puede derrotar en las urnas y con las ideas a un rival político y por el contrario invoca su muerte, me parece que demuestra pequeñez. La posibilidad para los venezolanos, ahí está. Cada día son más pocos los países en este mundo que tienen regímenes autoritarios o regímenes políticos que se alejan de la democracia. Venezuela ha sido un país así. Los venezolanos decidirán su futuro próximo inmediato. Ellos decidirán y dirán si quieren la democracia o el chavismo, que me parece se aleja de la democracia. Hay que seguirle la pista. Parece que el fenómeno es demasiado interesante.